La FAMOSA VIDENTE DE SERET, SAVARES La FAMOSA afirmó a través del programa, Basta de Todo, de Radio Metro en Argentina, que Luis Miguel está muerto. Según ella, hace mucho tiempo que falleció, por lo que fue reemplazado por un doble. Esto lo reveló en una reciente entrevista por aquel país. ¿Cuándo yo le pregunto el estado físico de Luis Miguel a las cartas me dice que está muerto, y cuando pregunto si está muerto me dicen que sí? Sobre la mujer que encontraron en Argentina a las cartas me dijeron que ella sí es Marcela Basteri, afirmó Tavares durante la emisión. Su argumento cobró fuerza al afirmar que debido a que Luis Miguel está muerto, no se han realizado pruebas de ADN para confirmar su parentesco con la mujer localizada en calles de Argentina hace unas semanas. Y la cual suponen si es Marcela Basteri. Asimismo, la colombiana aseguró que ella sabía desde hace dos años que Marcela iba a aparecer. Del mismo modo, los locutores del programa, conversaron sobre los rumores que sostenían que desde principios de año se notaba que Luis Miguel ya no es el mismo. Respaldando las afirmaciones de Tavares. En este video se puede escuchar la entrevista completa, en donde realizó predicciones de todo tipo. De Seret, Sabaresmon y Vidente Evidente Cercero. ¡Suscríbete al canal!